A pesar de haber sido derrotado por su similar de Uzbekistán, el pugilista mexicano Misael Rodríguez consigue la primera presea para la delegación mexicana en una disciplina que no había sido condecorada para México desde Sydney 2000, cuando Cristian Bejarano ganó el bronce, al igual que Misael. Después de tres rounds, los jueces decidieron de manera unánime que Misael no había sido el mejor en la pelea. Sin embargo, el bronce del boxeador pone a México en el podio de Río 2016. Notimex